Música En estos momentos estamos en la Fundación Proa, donde estamos viendo una obra que es el producto del trabajo de un grupo de investigación y de producción y de creación, del cual soy directora. La obra que se muestra en Fundación Proa es una serie de robots móviles que portan pantallas, pantallas de LCD. El desarrollo tecnológico y robótico estuvo a cargo de Miguel Grassi, que es también docente tanto de la carrera de grado como de la maestría en Artes Electrónicas y que es investigador dentro de la universidad. Conformamos un equipo que es interdisciplinario, pero donde todo el mundo aporta su saber y opina sobre todos los temas conjuntamente. En el caso mío, que es la robótica, me ocupo más de ver cómo vamos a... Una vez que entre todos decidimos cómo se tiene que mover un determinado dispositivo, qué conductas tiene que tener, qué comportamientos tiene que exhibir, etc. Bueno, investigar un poco cómo logramos desarrollar ese tipo de comportamiento, con qué recursos mecánicos, electrónicos, digitales o no, técnicos en general. Y eso es más mi tarea habitualmente. El trabajo fue teniendo diferentes manifestaciones con diferentes seres. Por eso lo llamamos taxonomía. Es casi como una recolección de seres imaginarios con pantallas, con ciertas reminiscencias orgánicas, zoológicas. Los llamamos octópodos sísíficos. Un poco inspirándonos en el mito de Sísifo. Este personaje que acarreaba una roca cuesta arriba y luego la roca se caía y volvía a acarrearla. Esta trayectoria sin sentido de Sísifo es la que un poco inspira el movimiento de estos robots. ¡No! 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 Gracias.